... Conversamos ahora en Serene Prime con el Intendente de la Laucanía, Francisco Huanchumilla. Intendente, muy buenas noches. ¿Qué tal? Gusto saludarlo, buenas noches. Tuvo una reunión ahora en el Consejo Nacional de la ADC. ¿Le pidieron que no peleara tanto con otros militantes de la nueva mayoría o no? Bueno, de varias partes me han pedido que no pelee tanto. Y, bueno, les he hecho caso, voy a hacerles caso. Tienen razón. Realmente, esta cosa es muy apasionada, tenemos muchos líos en el calor del debate. De repente, digamos, se apasiona uno. Pero yo creo que eso es accidental. Los sustantivos es el problema de fondo que tenemos allá. A veces lo accidental puede encubrir lo sustantivo, ponerse muy en un primer plano. ¿Fue un error haberse referido como un pelotudo envidioso a un parlamentario? Yo creo que fue una reacción, un poco lo que pasó adentro de la reunión. Y como esas son reuniones privadas, yo nunca voy a hablar de lo que pasó adentro de esa reunión. Entonces, de repente, la política tiene sus pasiones. Y uno reacciona. Porque uno tiene sangre caliente. Pero yo creo que esto es anecdótico. Yo estoy de acuerdo en que lo accidental también es importante. Que los procedimientos también son importantes. Yo tengo la máxima opinión del trabajo parlamentario. Yo fui parlamentario 12 años. Por lo tanto, respeto ese trabajo. Pero sé también, y yo lo viví durante 12 años, que muchas veces en el fragor del debate se producen este tipo de situaciones. ¿Pero fue un error haber dicho lo que dijo en público usted? No, no fue un error. Yo creo que eso respondió al momento que vivimos. Pero yo creo que no conviene, no es pertinente, insistir en esa forma. Por lo tanto, le estoy haciendo caso a mis superiores. En este caso, Pancho León dijo, hay que cuidar el lenguaje. Me parece. ¿A qué parlamentario se refería con esa frase? No, 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 no. Eso no lo voy a decir porque forma parte, digamos, de una discusión interna que tuvimos, que fue dura, y que era una reunión privada. Así que, sobre esa materia, yo no me voy a pronunciar. Ahora, he sabido que la discusión que usted tuvo hoy dentro fue con el diputado René Zafirio. Ya le he dicho que yo no me voy a pronunciar, digamos, sobre los nombres de ningún diputado. Pero quiero reiterarle que yo valoro altamente el trabajo parlamentario, y le tengo respeto a todos los parlamentarios de todos los colores. Pero, en la vida también, de repente, uno tiene que reaccionar cuando estima de que se ha producido una situación difícil e injusta, a mi juicio. Entonces, fue una reacción típica de Francisco Buencho Mella. Y yo, como no tengo ninguna ansiedad, digo las cosas que tengo que decir. Y, por lo demás, yo no puedo dejarme atropellar por nadie. Así que eso está claro. ¿Y se sintió atropellado? Yo llego hasta ahí, fue una reunión privada, y eso ya pasó. Yo doy vuelta a la página, y, por lo tanto, ahora a otra cosa mariposa, y yo voy a trabajar con todos los parlamentarios sin distinción. En la vida ocurren ese tipo de cosas, hay que asumirla, y vamos al tema de fondo. ¿Siente que se vio perjudicada, de alguna manera, su posición con esa frase, o no cree que le haya influido...? Nunca ando yo sacando cálculos respecto de qué es lo que me conviene a mí o qué no le conviene, digamos, a mi persona. Yo tengo una visión del problema que tenemos en la región de la Araucanía, y es un trabajo desafiante, apasionante, lleno de episodios de día y de noche, entonces para mí este es un tremendo desafío, y naturalmente que estamos en una situación difícil, compleja, entonces nadie me puede pedir a mí que yo ande como la monjita del convento con un ramo de flores, digamos. No, no es así. Intendente, y en ese desafío tan importante que usted tiene, ¿cuál es el mayor obstáculo para llegar efectivamente a lograr la paz social en la Araucanía? El mayor obstáculo es la complejidad del problema que tenemos en la región de la Araucanía, donde tenemos un problema político de fondo de un pueblo que le dice al Estado restituyame las tierras, y esas tierras están en manos de particulares que también exigen legítimamente sus títulos de dominio, cuyos antepasados llegaron ahí traídos por el Estado, y por lo tanto esos agricultores tienen derecho a decirle al Estado, mira, deme seguridad, y ya hay otro grupo que le dice, mira, devuélvame las tierras, y entre medio el Estado está administrando un problema que se arrastra históricamente por muchos años, entonces el problema es muy complejo. ¿La clave de la solución es lograr comprar esas tierras y traspasarlas a las comunidades? ¿Ese es el punto más importante? Mire, si alguien tuviera la clave del problema, ya la habría aplicado hace tiempo, porque aquí han pasado todos los gobiernos, de todos los signos, de todos los colores. Nosotros llevamos aquí ocho meses, pero cuatro años atrás estuvo la derecha en el gobierno, y entonces la pregunta es, ¿y la derecha no encontró la clave para solucionar este problema en la región de la Araucanía? Entonces yo digo que el problema es muy complejo, donde hay un tema de tierras, donde hay un tema de pobreza, donde hay un tema de racismo, donde hay un tema de violencia, donde hay un tema de inseguridad, donde hay un tema de lentitud del Estado, bueno, le número cuatro, cinco, seis, siete factores. Todo eso tenemos que resolverlo, pero eso no se resuelve en un día. Hay que restablecer las confianzas, porque los agricultores, legítimamente dicen, mire, yo quiero que me dé seguridad. Y todos estamos contra la violencia. Pero eso no existe una varita mágica para solucionar este problema. Intendente, y en este catástrofe de dificultades, de obstáculos, hay algunos que me parecen especialmente llamativos. Usted dice, por ejemplo, lentitud del Estado. ¿En qué es lento el Estado? En todo. Pero si mire, yo le pongo un ejemplo. En el año 90, 89-90, había 5 millones de pobres en Chile, 44% de pobreza en el país. Hoy día, ha bajado al 13, al 14%. Pero en la región de la Araucanía, el promedio es 25%. Pero en Ercilla, por ejemplo, la pobreza es del 51%. Y en varias comunas de Mayeco y de Cautín, la pobreza es del 35%, 38%. ¿Y eso es por inacción del Estado? Y eso, ¿por qué es eso? Hago yo la pregunta. ¿Quién tiene que hacer las políticas públicas de superación de la pobreza? Todos los gobiernos. Todos los Estados. Yo creo que hemos andado lento, porque se ha traducido eso en políticas públicas normales, de avanzar a paso lento, a un ritmo cansino, y todavía tenemos esos niveles de pobreza en la región de la Araucanía. Y eso es el caldo de cultivo para mucha rabia acumulada, mucha frustración, y que muchos sectores no le crean al Estado, no le crean a las instituciones, no le crean a los políticos. Intendente, cuando usted dice, por ejemplo, el racismo también es uno de los problemas, ¿está muy extendido el racismo en Chile? Yo creo que Chile es un país racista. Y Chile es un país clasista. Mire, a mí, el 50% me quiere y el 50% me odia, por las redes sociales, me insultan, pero todos los días, y me dicen las cosas más increíbles. Son insultos racistas. Insultos racistas, absolutamente, pues. O sea, la culpa la tengo yo, porque me llamo Buenchumilla. Eso es lo que dicen todos los racistas, también de la región de la Araucanía, pues. O sea, creen que yo inventé este problema. Creen que yo soy el responsable de lo que pasa. ¿Qué es lo que es eso? Eso es racismo, pues. No es racionalidad en el debate, en los argumentos, porque yo llevo ocho meses en esto. ¿Y ese racismo está en todos los sectores políticos, en sectores gremiales, en sectores sociales? Sí, yo creo que sí. Yo creo que en todos los sectores es racismo. Mire, yo he rendido exámenes toda la vida, desde que fui diputado, y he estado en todos los cargos del Estado, pero yo siempre estoy rindiendo dobles exámenes. Por eso me aburrí. Por eso que hoy día no tengo ansiedad. Por eso digo las cosas, por su nombre. ¿Le ha perjudicado ser apellido Buenchumilla? A mí, nada. No me ha perjudicado nada, porque yo tengo fuerza. Pero hay otros que son más débiles. A mí no me voltea ningún vientecito. Pero yo sé que el racismo está ahí. Lo veo. El análisis, el prejuicio, es porque yo me llamo Francisco Buenchumilla, en la región de la Araucanía. Entonces, yo le digo a ellos, con todo afecto a esa gente, que están equivocados. Porque el problema no lo he inventado yo. Ese problema existe. Y yo lo único que he hecho, como lo he dicho otras veces, es abrir el enfermo y decirle, mire, esta es la enfermedad que tiene la sociedad de la Araucanía. Una sociedad fracturada y dividida por años, donde aquí había abuso, prepotencia del Estado, en contra de los indígenas, y donde hoy día las consecuencias las están pagando muchos agricultores, que han sido personas que han trabajado, han hecho su situación con su familia, que descienden de los antiguos colonos que trajo el Estado. Y hoy día ellos son el jamón del sándwich. Entonces, yo los comprendo. Pero lo que no los comprendo es que ellos no tengan la capacidad de entender que este problema no lo invento yo. Intendente, ¿usted siente un respaldo completo, tal como tenía el primer día por parte de la moneda, o las críticas que ha recibido pueden estar haciéndome ya ese respaldo? Mire, si yo supiera que la moneda a mí no me respalda, yo no sería intendente. Tan simple como eso. Siento total y absoluto respaldo del gobierno. Porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien, aunque las cosas cuestan. Ahora, yo creo que el diálogo con todos los sectores, los agricultores, las comunidades, los partidos políticos, los parlamentarios, es difícil, cuesta llegar a entender eso. ¿Hay alguno atominiendo al revés? No, yo no diría eso, sino que yo creo que todavía falta un conocimiento más profundo de dónde nace esto, cuál es el origen de esto, cuál es la explicación de esto. Yo creo que falta mucho. Tenemos que cambiar, porque hoy día se sigue estudiando la historia de Chile como si esto fuera la pacificación de la Araucanía. No se cuenta la verdad. Entonces, aquí hay un desconocimiento, hay mucha ignorancia. La gente no lee historia de cómo sucedieron estas cosas. Entonces, claro, ahí hay un tema cultural en la formación de nuestras escuelas. Aquí mucha gente ve el tema indígena como una cosa que no le da un plus al Estado, sino que lo ve como un lastre, como una cosa que hay que sentirse avergonzado. En circunstancias que los países desarrollados ven el mundo indígena como un valor en el Estado. Ahora, por supuesto que hay que erradicar la violencia, porque en democracia el método de la violencia es totalmente condenable. Yo lo condeno absolutamente. Aquí tiene que primar el Estado de Derecho, pero lo que le digo a la gente, sí, que si ellos tienen la receta para resolver en un día el problema, que me la den. Porque este es un problema muy complejo y muy difícil. Intendente Francisco Buenchumilla, gracias por haber conversado hoy con Serena Chile. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.